Yo soy lejos la peor versión del yo que hay en mi cabeza Yo soy lejos la peor versión del yo que hay en mi cabeza Yo soy lejos la peor versión del yo que hay en mi cabeza Supongo que a ti te ocurre lo mismo Supongo que a ti te ocurre lo mismo Yo soy lejos la peor versión del yo que hay en mi cabeza Yo soy lejos la peor versión del yo que hay en mi cabeza Supongo que a ti te ocurre lo mismo Yo soy lejos la peor versión del yo que hay en mi cabeza Supongo que a ti te ocurre lo mismo que hay en mi cabeza Supongo que a ti te ocurre lo mismo que hay en mi cabeza ¿Qué hay en mi cabeza? Supongo que a ti te ocurre lo mismo ¿Qué hay en mi cabeza? Supongo que a ti te ocurre lo mismo ¿Qué hay en mi cabeza? Supongo que a ti te ocurre lo mismo ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Qué hay en mi cabeza? ¡Gracias!